Me voy a Juegos Olímpicos, hoy es el día, sueño hecho realidad y acabo de terminar de escoger todo lo que me voy a llevar y estoy 20 minutos tarde pero logré hacer todo esto en 20 minutos. Tengo mis playeras de México, bandera, jerseys de México, gorra, paliacate, todo mi kit para Estados Unidos, short, short, playeras, gorra, neceser, botella de agua, traje de baño porque voy a la playa, short, una playera de España, un short que me compré el fin de semana, playeras para salir, sandalias, ropa interior, calcetas, cosas para el avión, computadora, audífonos, memoria externa, micrófonos, todo lo del GoPro y mi cangurera con mi cartera. Todo esto lo tengo que meter ahí, en esa maleta. Tiene que caber, si no cabe, no me lo llevo. Ahí está todo, ahí lo tengo que meter. Y vamos a ver. Jerseys. Yo creo que... De este lado. No. De este lado. Ahí está el cierre. Jerseys. Jerseys de México. Playeras de México. Playeras de Estados Unidos. Playeras de España. Shorts. Shorts. Traje de baño. Shorts, Lululemon, que me encanta. Súper cómodo. Súper cómodo. Uh. Vamos a ver. No tengo que esto. Casetas. Bandera. Borra Se me hace que esto ya cierra aquí Muy bien Vamos a hacer Trae un chorro cosazo Pero todo pequeñito Mis camisas Las voy a tener aquí Muy hermosas Ropa interior Cámara Para que vaya más protegida Aquí Sandales aquí Voy a aprivar esto En medio En medio Hasta me sobró espacio Lo logré Vámonos Olvidé mencionar Que llevo mis pines De Juegos Olímpicos Y de Estados Unidos Me encantaría tener uno de México Pero es lo que Pero es lo que